Hoy hablaré sobre la Constitución de 2008. Es importante señalar que la doctrina tradicional nos enseña que por lo general toda Constitución comprende de dos partes. Una parte dogmática, que es la parte que contiene las declaraciones, derechos y garantías del hombre y una segunda parte, que es la parte orgánica, que es la que comprende los órganos del gobierno con sus respectivas funciones y atribuciones. La parte dogmática comprende el sistema de las garantías individuales y sociales que se estima han evolucionado la idea de derechos humanos. Se la denomina así en virtud de que constituye una suma de normas fundamentales anteriores y superiores al Estado que no sólo limita el poder y la acción de aquellos que gobiernan, sino que enmarca el rumbo del actual poder público. La parte orgánica se llama al cuerpo de normas, principios e instituciones de la Constitución que regula la estructura, definición, atribuciones y retos que los órganos o poderes del Estado. Una vez que hemos fijado las partes esenciales de una Constitución, abordaremos la parte estructural propiamente dicha de nuestra Carta Magna. La Constitución de 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga de las cartas magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. Posee 444 artículos divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 disposiciones trayectorias y una disposición derogatoria, además de un régimen de transición y una disposición final. Su primera enmienda se dio el 7 de mayo de 2011 mediante referéndum, entrando en vigencia el 13 de julio de 2011, con su publicación en el segundo suplemento del Registro Oficial número 490. Los artículos segmentados son los siguientes, el artículo 77, número 9, artículo 77, número 1 y 11, artículo 312, primer inciso, y las disposiciones transitorias 29, artículo 20 del régimen de transición, y artículo 179 y 181. Muchas gracias.